Esta empresa cooperativa de Pérez Celedón sigue premiando a sus clientes por su preferencia. Un vehículo, 4 millones de colones en premios y una feria con grandes descuentos. Fue lo que Copeagri RL le regaló a todo el pueblo el pasado fin de semana. Durante los días 28 y 29 de julio se disfrutó de la entrega del vehículo de la promoción Emociona tus kilómetros de Servicentro, los ganadores de los mayores descuentos de suministros Copeagri y una feria comercial. Para el ganador del vehículo de la estación de combustible fue toda una sorpresa. Recibí un poquito distraído, estaba trabajando y me llama, creo que es el muchacho Adrián del Servicentro y me dice que es mi número de célula y caramba yo un poquito escéptico ahí porque será que me quieren estafar o algo así y le digo con mucho gusto pero para qué será y de parte de quién, me dice de parte de Servicentro Copeagri Nunca había dado el número de célula tan rápido como ese día y claro, me preguntó que dónde estaba y me vine volando para celebrar ese día con la gente que estaba ahí y me recibieron muy bonito, incluso las firmas patrocinadoras también. Además resalta la importancia de seguir apoyando los proyectos regionales. Cuando estamos invirtiendo en Copeagri, estamos invirtiendo en una organización que le está dando la vueltita a la plata y vamos a volver a ver ese dinero, ese dinero lo vamos a poner en circulación, está cumpliendo un ciclo dentro del cantón y nos va beneficiando a todos. Entonces es muy valioso hacerle ver a todas las personas del pueblo que Copeagri está haciendo cosas lindas en el cantón. Por su parte, para la cooperativa, incentivar y premiar a los clientes es parte de los objetivos de la empresa. Muy contentos con la gente que ha ganado, con las personas que han ganado porque esto es la cultura de Copeagri o esto es lo que hace Copeagri diferente, que es que premia, premia a todos aquellos que, pues no podemos a todos pero en estos premios salen ganaciosos quienes están apoyando a Copeagri. Una forma de retribuir a nuestros clientes que al final todos los clientes están aportando con su compra que viene a beneficiar a los más de 7.500 productores que en una zona agrícola como Pérez Celedón tengamos una rentabilidad que para nosotros los y las asociados es un excedente, pues también es un motivo de alegría. La prevención se llevó a cabo el pasado viernes 28 de julio en el almacén de suministros Copeagri ubicado en Daniel Flores.